Han cambiado las expectativas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se toma medidas económicas como mucha gente está pidiendo? Por ejemplo, que se unifique el tipo de cambio, que se aumente la gasolina, que se vaya... Incluso hay quienes hablan hasta de dolarizar la economía. Imagínate, por ahí... Hay consenso nacional con respecto a algunas medidas que se pueden tomar. Como el aumento de la gasolina. Como el aumento de la gasolina. Hoy cerca o alrededor del 60% de los venezolanos está de acuerdo con el aumento de la gasolina. Solo le preocupa el impacto inflacionario, que puede tener un aumento de este tipo, y el uso de los recursos. Eso es lo que le preocupa. Pero hay conciencia de que la gasolina se está regalando y que hay que elevar su precio.